Hola, ¿cómo están? Acá les traigo una nueva propuesta de cómo yo hago mis bolsitas recicladas con papel de revista o libros, ¿ven? Con libros viejos. Acá tengo un montón que estoy haciendo, miren, ¿ven? Este es para guardar las comiditas que estoy haciendo del día del niño. Acá tengo otra un poquito más grande, ¿ven? Y acá tengo esta que le puse las manijitas. Yo por una cuestión de lugar voy a hacerles una más chiquita como para que ustedes puedan ver cómo se hace. Voy a necesitar una caja y papel de revista, de libros, de lo que quieran reciclar. Diario también puede ser. Bueno, voy a agarrar, voy a poner mi cajita, voy a doblar ahí y acá lo pueden hacer con plasticola, con la plasticola en barra, con lo que ustedes quieran o lo que tengan. Bueno, yo acá voy a poner, esto me va a sobrar, entonces yo acá lo voy a, más o menos lo voy a cortar a esta altura para poder hacer la solápica. Bueno, miren, ahí pongo mi cajita, vengo, envuelvo hasta ahí. Y acá voy a poner, yo le voy a poner plasticola común de la escolar. Ustedes usen la que tengan. Voy a poner bien todo ahí. Ponganla un poquito y estirarlo así, con el dedo, con un pincel, así no mojan tanto el papel, así se les seca rápido. Bueno, después, una vez que ya pegue, yo acá, bueno, me quedo un poquito más largo, pero me importa. O lo corto, o le pongo unas gotitas de plasticola y pego. Bueno, ahí está. Ahora voy a marcar bien las otras esquinas. Ven, ahí. Ahí. Ahora voy a bajar, ahí. Y voy a marcar bien esta parte. Ven, ahí. Así. Es como si de acá estuviera envolviendo un caigaló. Voy a sacar. Acá, como esta caja que es más chiquita, me va a sobrar mucho papel. Entonces, ahí voy a cortar. Pero en las otras que son más grandes, no hace falta cortar. Voy a poner plasticola. No mucha. No mucha. Porque si no, después se les va a mojar mucho papel. Voy a poner ahí. Y voy a doblar ahí. La cajita que tengan de, digamos, abajo, de molde, que sea bien resistente, bien duro el cartón para que ustedes puedan, en esta parte donde se van a apretar, puedan apretar con tranquilidad y que no se les honda la cajita. La cajita la sacamos y ahí me quedó la bolsita. Entonces, voy a volver a remarcar los cuatro lados. Ahí. Y ahí. Una vez que yo la tengo ahí, voy a doblar así. Voy a meter estas cositas para adentro y despacito voy a ir marcando. Pueden esperar un poquito que se seque acá abajo para hacer esto. Pero si son ansiosas como yo, lo pueden hacer con cuidado. Bueno, una vez que ya lo tienen ahí, van a bajar y acá van a doblar así. Bueno, ven. Ahí está. Lo van a mantener retadito un poquito. Y ahí está. Les quedó la bolsita. Ven. Ahí. Quedó la bolsita. Le dejan secar bien. Y después pueden poner alguno de los trabajos o algo, depende del tamaño, ven. Bueno, esto le va, se sobresale. Pero pueden hacer de distintos tamaños, para distintos adornos que tengan que entregar. Y acá le ponen su logo. Si tienen su logo, su logo, o alguna frase o algo. Y si quieren, le pueden hacer con la misma... el mismo papel, doblan y, ven, le pegan ahí y quedan las manijitas. O le hacen dos huequitos y le pasan unas manijitas de cordón. O también pueden hacer así y doblarla así. Ven. Y pasan dos huequitos y lo atan con una cintita o un moñito o algo. Bueno, espero que les sea útil y que reciclen bolsitas, papel, así como hice yo. Nos vemos en la próxima.